Una bala pa' matar y un segundo pa' morir Es lo que se va a ocupar pa' quitarte de sufrir Todo aquel que quiere entrar Solo así logra salir Es la gente que anda al cien, castilleros en acción Por donde quieran se ven, bien armado el batallón Pecheras, tuernos también y cobrando la traición No les importa morir, gozan con la adrenalina Porque te quedes por sin, le corres sangre asesina Hasta los miran reír si la muerte es cabecina Escoltando a los más grandes Siempre así los han de ver Guarda espaldas personales De esa gente con poder Los más grandes criminales Que México ha de tener Los carteles más temidos Traen su gente preparada Puro el car de vestidos Cuernos, balas y granadas Es la gente exotado Salido de las armadas Mensajeros de la muerte Enemigos y mangueras Y a las órdenes del jefe Talibanes con pecheras Barriz bandos de la suerte Cuidan plaza y madrigueras Música 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 Música